Y ahora le vamos a dar la bienvenida a un coach internacional. Él además es periodista de amplia trayectoria dentro de Venezuela y es especialista, y aquí me cuesta un poco pronunciar la palabra, en psicodrama. Justamente una terapia que ha sido fundamental para muchos seres humanos y que utiliza una metodología terapéutica muy particular. Le damos la bienvenida de inmediato a Eliazar Valera, que además me da mucho placer saludarlo porque también fue uno de mis coach cuando yo era pasante hace unos cuantos años en el periodismo venezolano. Pero quería que nos dieras el concepto general. ¿Qué tipo de terapia estamos enfrentando cuando hablamos de psicodrama? Bueno, Gaby, para mí es un súper placer estar contigo, verte cómo te has desarrollado, cómo has crecido profesionalmente. De verdad que me da mucho orgullo porque, como tú dijiste, comenzamos siendo muy jovencitos los dos, aunque tú estás súper joven y hermosa además. Y bueno, te voy a hablar rapidito del psicodrama. El psicodrama es un método que tiene muchos años de existencia. En 1921 se comenzó a hablar de psicodrama y su creador, que fue Jacob Levi Moreno, él era de Bucarest, pero luego se radicó en los Estados Unidos y a partir de ahí él comenzó a hacer el desarrollo del psicodrama. ¿Qué plantea el psicodrama? Es un método de psicoterapia donde tú presentas tu situación a un grupo o a una persona y puedes desarrollarlo a través de la ejecución como si lo estuvieses escenificando en el teatro. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes una situación en particular y tú le vas a explicar al terapeuta, que en este caso es el director, cómo era, en qué situación estaba, cómo eran las personas, cuántas personas habían, y se te pide que realices en una suerte de teatro esa situación para que de alguna manera se le canalice a esa persona llegar a una posible solución a esa situación que le aqueja, que le preocupa. El psicodrama, como te dije, tiene 100 años y a lo largo de todos estos años se ha desarrollado también la modalidad de trabajo grupal para las organizaciones que lo llamamos sociodrama. El sociodrama involucra más personas, involucra grupos de personas, y en lo laboral ha tenido un impacto muy interesante porque acá en las organizaciones nos buscan para realizar algún tipo de gestión que tenga que ver con la organización y nosotros podamos hacer un trabajo grupal desde el psicodrama. En el psicodrama actúa, tiene diferentes actores. Por ejemplo, está el director, está el protagonista, que es la persona que lleva la situación, está el escenario, está los auxiliares, que son las personas que intervienen en esa situación, y lo que hacemos es tratar de recrear esa situación que ocurrió en algún momento para luego procesarla y ver en qué cosa nosotros podemos cambiar esa situación. Todo está dentro de ti, y nosotros tratamos de unir el coaching, que es un acompañamiento. El coaching, hay que dejarlo muy claro, el coaching no es terapia, el coaching es un acompañamiento. Los que hacemos coaching, lo que hacemos es buscar que la persona que solicitó el coaching, el coachee, busque dentro de sí cuáles son sus potencialidades para que pueda resolver una situación. Las herramientas las tienes tú. El asunto está en canalizar la forma adecuada para poder llegar a la resolución de ese conflicto que te aqueja. Ahora, quería adentrarme un poco en lo que sería la interacción que se da entre personas que justamente practican estos coach y lo que sería la víctima o la persona que quiere tratarse. Ella va desarrollando su historia como si fuera un personaje de una obra, y el coach le va dando esas preguntas específicas para que él vaya descubriendo sus temores, para que pueda identificar o incluso recordar episodios que no tenía presentes en ese momento. ¿Eso ocurre durante ese ciclo de terapia? Así es, Gabriela. En las sesiones de psicodrama, se selecciona dentro del grupo de personas asistentes, una persona que pudiera... Vamos a suponer, tú tuviste una situación con tu jefe y esa situación te generó molestias, desagrado, desmotivación, te generó frustración y ahora resulta que tu rendimiento laboral ha bajado, se han aumentado los conflictos, etc. En psicodrama, lo que hacemos es recrear esa situación, buscamos una persona que son los auxiliares, que sería, en este caso, el jefe, la figura del jefe, y recreamos la situación del ambiente, dónde fue, si fue en la oficina, si fue en el cafetín, si fue en otro lugar. La persona explica a través de acciones, porque lo interesante del psicodrama es que tú lo realizas a partir de las acciones. Claro, como si lo sintieras en ese momento. Ajá. En el momento que tú lo estás haciendo, te das cuenta de una cantidad de cosas que son reveladoras para ti. Por ejemplo, dices, oye, me sentí tan mal y me sentí tan mal como cuando mi padre me regañaba o cuando yo era niño y tenía una figura de autoridad que me reprendía y eso me hacía que me desmotivara. Entonces, vas descubriendo cosas de tu interior que te permiten avanzar en ese proceso. Es que yo veo a mi jefe como a mi padre o como a mi madre o como a mi figura de autoridad y eso hace que me desmotive, etcétera. O sea, son situaciones muy diversas que te permiten entrar en contacto con cuál fue tu experiencia, cuál fue tu sensación, tus emociones. En psicodrama lo hacemos, no lo decimos. Hay terapias donde tú cuentas y a partir de ese contar tú llegas a la situación. En el psicodrama lo ejecutamos, lo hacemos. Ponemos a la persona que se lo diga al otro, a que exprese cuál es su malestar y esa otra persona que serían una especie de actores van a hacer que tú busques en tu interior qué es esta situación. No pasa en los grupos porque también a nivel de las organizaciones puede ser que un grupo tenga un conflicto que se haya suscitado y a través de un psicodrama se puede solventar y se puede llegar a un feliz término y a una feliz resolución. Ahora, si pudieras establecer algún tipo de comparación, las ventajas específicas que tiene esta terapia. Mira, el psicodrama tiene grandísimas ventajas. Lo primero es que cuando te ves haciendo lo que ocurrió o la situación tú vuelves a vivirla y la vuelves a vivir con la misma intensidad, la vuelves a vivir casi que en el mismo, con las mismas sensaciones, con las mismas emociones. Llega un momento en que la persona a veces pierde el momento de que estás en una representación y piensas que estás en lo real. Eso hace que entres en contacto con las emociones más profundas. Emociones que tú ni siquiera llegaste a analizar porque luego a través de un compartir se le hacen preguntas y esa persona logra por sí sola declarar cuáles fueron sus emociones principales y cómo esas emociones lo llegaron a moverse. Quizás en la terapia tradicional hace falta mucha conversación, hace falta mucha introspección para que tú puedas llegar a ese contacto con tu intimidad. Yo siento que el psicodrama es mágico porque además no solo ayuda al que lo hace sino a toda la audiencia que está junto con esa persona y al propio director psicoterapeuta. Es revelador, de verdad. Yo siento que hay personas que salen totalmente diferentes y lo principal es que te pone a ti en contacto con tu propio proceso, no desde lo que el otro te dice sino de lo que tú sentiste. Sí, ahora basado en lo que me cuentas hablabas del sociodrama o de esos grupos o terapia individual, pero por ejemplo en el caso de una pareja quizás uno de los dos tiene ese trastorno narcisista, podría funcionar para que esa persona le deje ver lo que hace y cómo abusa de manera inconsciente porque muchas veces personas que tienen ese trastorno son así y ni siquiera caen en cuenta hasta que lo viven relatándolo así como si fuera una obra de teatro. ¿Esto también funciona de esa manera? Funciona muy bien en terapia de pareja, funciona en lo individual, funciona en lo grupal y lo que tú mencionabas es muy cierto, muchas personas no se dan cuenta hasta que lo ven, hasta que alguien escenifica lo que tú constantemente haces. Es de verdad revelador y tengo la palabra muy muy pegada porque es el momento en que tú entras en cuenta de esa situación porque puede ser que tu pareja te lo esté diciendo y te lo repite y te lo repita pero llega un momento en que tú cuando lo ves te ves a ti mismo porque va a haber una persona que te está representando cuando tú te ves dice oye es cierto yo hago estas cosas y es en ese momento donde comienza el proceso de transformación no hay transformación si tú no entras en cuenta de una situación lo primero es estar en cuenta de yo hago estas cosas y a veces no es porque tú quieres a veces es por una crianza a veces puede ser por situaciones límites a la que esa persona ha estado expuesta y eso hace que quizás eso que tenías escondido lo traigas a la mesa y puedas entrar en contacto con eso y trabajarlo y trabajarlo desde el entenderte porque no es acusarte es entenderte por qué tienes comportamientos como los tienes ahora qué es lo ideal cuánto debería durar este proceso ustedes tienen como programas extendidos de varios fines de semana más o menos cómo funciona o incluso con una sola terapia ya se pueden ver resultados impactantes bueno te digo que las terapias mágicas no existen no se hace una terapia ya porque eso funciona para todos igual que el coaching el coaching por lo general vas desarrollando un plan de acción vas desarrollando una estrategia y eso requiere dependiendo de las personas un mínimo de seis sesiones sesiones de 45 minutos igual pasa en el psicodrama en el psicodrama trabajamos con sesiones en las que pudiera ser necesario que en otra sesión se trabaje eso pero por lo general salen otras cosas en el psicodrama tú puedes tener revelar eso y necesitar unos días para procesarlo y quizás entre una sesión y otra hay un procesamiento donde te queda esa sensación de algo que no dijiste de algo que no expresaste y requieres de otra sesión en el psicodrama es muy importante hacerle seguimiento a eso que descubriste en una sesión anterior por supuesto que no son esas terapias eternas donde la gente pensaba tengo años en terapia y no pasa nada el psicodrama tiene la particularidad de que puedes ver resultados muy inmediatos sin embargo es necesario que tú hagas la consecución de eso que todavía te puede haber quedado quizás en tres o en menos tú puedes tomar conciencia de ciertas cosas pero lo primero que en una primera sesión tú vas a salir con tarea para la casa y eso es lo interesante que vas a empezar a procesar hasta que tengas una próxima sesión finalmente ¿quiénes son los candidatos ideales para recibir ese tipo de terapia? ¿cómo sé yo que eso es lo que necesito? ¿hay traumas emocionales o psicológicos específicos que son ideales para tratarlos de esta manera? Mira yo he descubierto que no hay temas que no se pueda tocar en psicodrama hay temas laborales hay temas personales hay temas de la cotidianidad que tú los puedes llevar a psicodrama y te puedes servir mira una mala relación con un jefe una mala relación con un padre una 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 situación en la que tú sientes que que no logras tus objetivos de vida que no que no has logrado conseguir esa carrera que necesitas en el amor en el trabajo en la familia siento que el psicodrama no te limita distinto en el coaching que vuelvo y repito el coaching no es terapia el coaching es una acompañamiento cuando tenemos metas particulares el coach profesional el coach formado con ética debe decirle a su cliente esto que tú tienes debe tratarse con terapia debe tratarse por un psicólogo o incluso debe tratarse con un psiquiatra y hay que tener la 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 ética suficiente para decirle a una persona esto que tú tienes debe tratarse con un profesional bien sea de la psicología o de la psiquiatría o de una terapia de otro tipo hay gracias a Dios en terapia hay muchas alternativas pero eso sí hay que buscar gente seria gente certificada gente que tenga comprobada experiencia y por supuesto una formación continua porque todo esto va evolucionando y así como ha evolucionado todo el psicodrama también ha evolucionado muchísimas gracias súper interesante creo que voy a empezar a averiguar por allí a ver si por lo menos lo hago de manera remota muchísimas gracias con mucho gusto Gabriela y para mí fue un placer haber hablado contigo y estar estos minutos compartiendo un poquito de lo que uno sabe con todo el público y con todo tu público gracias por la invitación así es qué bueno reencontrarnos Eliazara Valera periodista y adicionalmente experto coach internacional en psicodrama